La prioridad primero es la familia, luego es el trabajo, pero hay momentos en que el trabajo debe ir primero, entonces ahí es que tienes que buscar el balance. Si no estableces prioridades se te complica todo y contar con la familia, porque si no cuentas con la familia todo se torna mucho más difícil. Es el consejo de una mujer exitosa, sabia y luchadora, que sigue el legado de su hermano Jorge Batinovich. Mila ha logrado posicionarse entre los mejores productores agropecuarios del país a través de su incansable labor en el cultivo, promoción y venta de vegetales frescos, que hoy la hacen merecedora al reconocimiento empresario del año 2019 en su décima cuarta versión. Para mí mi mamá es una mujer inteligente, admirable, perseverante, muy cariñosa, atenta, que ha sabido mantener un balance en su vida familiar y profesional. Mi tía Mila es una mujer inteligente, creativa, respetuosa, que no le gusta escuchar un no puedo como respuesta. Miramos su perseverancia en mantener y ser un punto dentro de la parte agrícola, tener un liderazgo a través de su empresa. Doña Mila nació el 20 de abril de 1951 en el distrito de Tierras Altas. Su esposo y sus dos hijas se han convertido en la principal inspiración que la ha conllevado a uno de sus logros más importantes. La fundación de su propia empresa, conocida hoy en día como Cultivos Selectos. La empresa se dedica al empaque y procesamiento de vegetales de Tierras Altas. Toda la gama, apio, brócoli, lechugas, papa, zanahoria, cebolla y otros productos menores, que en su momento, como les expliqué, entró la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Es la bajada rápida de la temperatura a tres grados centígrados para que el vegetal permanezca como recién cosechado. El producto es tratado, es pre-enfriado, ¿verdad? Luego se limpia, se le elimina la hoja de protección, pasa nuevamente al sellado, donde es colocado el logo de Cultivos Selectos y él, este, la trazabilidad del QR de River Smith. Cultivos Selectos nos ofrece todas las lechugas que utilizamos en nuestras hamburguesas. Son más de diez variedades de lechugas que nosotros utilizamos en los diferentes productos. Estos productos son cosechados y menos de 24 horas están en nuestros restaurantes. Nos llena de mucho orgullo este reconocimiento a la señora Mila, quien ha liderado Cultivos Selectos, demostrando su gran compromiso, tanto en calidad como en servicio para con nosotros. Mila Batinovich para nosotros es considerada como una persona intachable, una mujer trabajadora con un alto don de mando y una visión extraordinaria. Como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí, me siento muy honrado y satisfecho y nuestras felicitaciones en un logro de una vida que usted ha hecho con la capacidad en el sector que nosotros estamos tratando de impulsar para mejorar la cadena de valor, que es el sector agroindustrial. Usted lo ha hecho muy bien, junto con los sueños que tenían de inicio con su hermano Jorge Batinovich. Usted siga adelante, siendo el ejemplo para que nosotros podamos seguir el paso que usted nos ha brindado. Muchas gracias, felicidades, saludos, doña Mila. El empresario del año es el máximo galardón anual otorgado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, que busca resaltar la trayectoria personal y profesional de sus asociados, que de manera incansable siguen aportando al desarrollo socioeconómico de la provincia. Es una gran responsabilidad, definitivo, como persona y como empresa es muy significativo, así que tenemos que hacer el honor y lo comparto también con los demás productores, los que han ido introduciendo tecnología, han ido viendo las oportunidades, porque de eso se trata la vida, ver oportunidades y aprovecharlas. Y echar para adelante, como decimos los panameños.